Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Quién quieres y quién crees? Esta sección que estamos montando en Fórmula Fons, en la que contamos con varios invitados y les preguntamos quién quiere y quién cree, porque no siempre es lo mismo, que ganará este campeonato de Fórmula 1, que por desgracia llega a su fin. Parecía que veintipico carreras eran suficientes y ahora resulta que no. Hoy estamos con Roldán Rodríguez, comentarista de Dazón F1, de la Fórmula 2, también de Fórmula 1 en ocasiones, también streamer en Twitch, haces un montón de cosas, Roldán, ¿ya has estado por aquí alguna vez? ¿Qué tal todo? Fórmula 1, pues aquí andamos, tío, todo en orden. ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Estoy con ganas y no ganas a la vez de que se acabe el campeonato. ¿Te pasa un poco de ti esto también? Sí, sí, tío, la verdad que sí, porque este año, y ahora no hablaremos, pero con independencia de quién gane, está siendo un año súper divertido. Que yo recuerde de los más competidos, un poco el pasado y el presente, contra el presente y el futuro, dos equipos diferentes y además el fin de un ciclo, claramente, pase lo que pase el próximo año, un coche nuevo, por tanto, estamos en un año súper interesante y estoy como tú. O sea, tengo ganas de que se deseoje la margarita, pero me da un poquito de pena, la verdad. Sí, 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 creo que tenemos todos un poco esa sensación de... Ha sido tan bonito que que acabe, ¿no? Es un poco triste. De hecho, me gusta mucho que esté estoy aquí porque luego después, si quieres, damos una pequeña coletada sobre el Mundial de Fórmula 2, que muchas veces, a estas alturas de años anteriores, llegábamos a estas fechas con emoción por el campeonato de Fórmula 2, pero no por el de Fórmula 1. Y este año es un poquito al revés, ¿no? Porque en Fórmula 2 está la cosa también igualada, pero un pelín más decidida. Pero dejamos eso para el final, si te parece, Roldán, porque voy al grano. O sea, estos vídeos tienen que ser relativamente cortos, ¿vale? Son vídeos míos, o sea, no esperéis que baje de 10-15 minutos seguramente, pero, Roldán, voy rápido. Hay que jugársela aquí un poquito, bueno, hay que jugársela. Quiero decir, puedes opinar lo que quieras y puedes decir, pues no te voy a responder quién quiero y ya está. Y no pasa nada y llamo a otro invitado y te cuelgo. Pero, Roldán, ¿quién crees que gana el campeonato? ¿Y cómo crees más o menos que puede ser? ¿Qué va a pasar más o menos en Arabia Saudí? ¿Qué va a pasar en Abu Dhabi o en Arabia Saudí? Lo primero es que haya circuito, que sorprendentemente parece que lo hay. Entonces, a partir de ahí, hay muchas más incógnitas que están por resolver. Yo creo que se lo va... Entro directo, ¿eh? O sea, sin red. Yo creo que se lo va a llevar Lewis Hamilton y Mercedes. ¿Por qué? Porque hemos vivido una cosa creo que vital en las últimas dos carreras. Y es el cambio de motor de Mercedes. Ese pepinazo de motor que han sacado. Cómo se lo han reservado y cómo se han planificado las últimas tres carreras. Y yo creo que a Red Bull le ha pillado bastante a contrapié. Vamos a ver qué hace en Abu Dhabi, que esa es la duda que yo tengo. Porque creo que la encrucijada es la siguiente. O sea, si no cambian motor Verstappen, va a estar mal. Iba a decir, va a estar puteado. Van a estar jorobados en las dos carreras. Porque podrán hacer segundos, pero primeros es muy difícil, ¿no? Y si cambian motor en Jeddah, en Saudi Arabia, claro, es un circuito que quedar primero saliendo último va a ser imposible. Quizás salir segundo. O sea, acabar segundo. Por tanto, están en una encrucijada muy complicada, ¿no? Solamente les puede salvar que tenga algún problema Lewis Hamilton y no gane la primera carrera, quizás, ¿no? En Arabia Saudita llegan a la segunda en un circuito un poquito más normal. Porque además Jeddah es un circuito donde aparentemente, por lo que hemos visto, los motores van a ser vitales. Sí, sí tiene pinta de que el motor va a ser importante. Es cierto que también tiene mucha curva rápida, ¿no? Que por eso siempre piensas en Red Bull. Pero a priori, viendo sobre todo la superioridad de las últimas carreras del Mercedes, da la sensación de que Lewis Hamilton puede tener ese puntito más. Aunque hay muchas incógnitas, ¿no? El agarre de la pista, millones de incógnitas. Quiero decir, es una carrera que es muy difícil de predecir. Vale, entonces, ¿tú crees que Hamilton se lleva el de pilotos? ¿Me dices? Yo creo que sí. Y por lo que te he escuchado también, y es un buen añadido, Mercedes, el de constructores también. Yo creo que sí, macho. Yo creo que sí. Además, fíjate, hay una cosa. Y es que en las últimas carreras se está viendo también, claro, cuando todo sale de cara, pues como que eres más feliz, ¿no? Y cometes fallos, lógicamente. Pero estamos viendo en las últimas carreras un Mercedes habituado a ganar. Un Mercedes que las últimas carreras se lo están tomando con una tranquilidad espectacular. Y la otra cara de la moneda es un Red Bull que está un poco, pues, despotricando, un poco meando, un poco fuera del tiesto, un poco alzando la voz, un poco como más incómodos, ¿no? Y yo creo que sí. Bueno, Toto Wolf en Brasil tampoco estaba tranquilo, ¿eh? O sea, Toto Wolf en Brasil. Con el puñetazo y tal. Con el puñetazo y mandando a todo el mundo a acostarse con el primero que pillara. O sea, igual no estaba muy... O sea... Pero bueno, hay tensión en los dos, yo creo, ¿eh? Pero sí es verdad que, claro, en este momento, a pesar de ir por delante, es cierto que Verstappen, el entorno Verstappen-Red Bull, tal, da la sensación de que están un poco más nerviosos que Mercedes, ¿no? Cuando quizá debería ser al revés, porque los que tienen ocho puntos de ventaja es... Es el de Christian Horner, ¿vale? Que parece más el carácter más latino, ¿no? Aunque sea así, anglosajón y tal, británico, pero últimamente está, pues eso, un poco a saco. O sea, está desencadenado y hablando todo lo que quiere y más. Cosa que Toto, pues como que se... Sí, o sea, digamos que Toto en su línea y Christian Horner un poco saliendo un poco al limitador, ¿no? En muchas zonas. Sí, Toto Wolf... También creo que Toto la mata callando, ¿eh? Es un poquito parecido, solo que la apariencia desde fuera parece más tranquila, pero tiene unos rabalazos a veces Toto Wolf de sangre caliente que... Que a ver, que son en parte un poquito la gracia de la competición, ¿no? Yo siempre digo que ver un deporte como este, como es la Fórmula 1, como es el automovilismo, que está tan decidido por maquinaria, porque al final no nos olvidemos que esto es maquinaria pura y dura, ver el factor humano de sus protagonistas de vez en cuando, verles perder un poquito los nervios, sin llegar a faltar el respeto, ¿no? Pero verles un poquito perder los nervios, ver un poquito esos puñetazos de Toto Wolf sobre la mesa, esas declaraciones un poquito encenderas tal, le da un poquito de salsa, ¿no? A la Fórmula 1 y hace decir, ah, vale, que esta gente son humanos también, ¿no? Que resulta que no son robots que deciden cosas en fragmentos de dos segundos, ¿vale? Que pueden decidir millones y millones de euros. Entonces, eso siempre es... Es... Es bonito de ver, ¿no? Y es algo diferente. Vale, entonces, Roldán, vale, o sea, ¿qué crees? Entonces quedamos en que crees que Lewis Hamilton gana el campeonato del mundo de Fórmula 1 y que Mercedes gana el campeonato de constructores de la Fórmula 1. Pero la otra pregunta y gran parte de la gracia de esta sección es, ¿quién quieres que gane el campeonato? O si lo quieres reinterpretar por tal, ¿quién crees que se lo merece más, no? Un poquito esa opinión más personal porque no siempre lo que queremos que pase es lo que creemos que va a pasar, ni viceversa, ¿no? Así que, Roldán, ahora te pregunto, ¿quién quieres que gane esto? La verdad, me da absolutamente igual, tío. Te lo escucha, no es broma. Y te voy a decir por qué. Cuando veo la Fórmula 1, obviamente es lo que es mi pasión desde hace prácticamente desde que tengo eso de razón. Y realmente disfruto de la Fórmula 1 tal cual es. La verdad, estamos viviendo un campeonato brutal. Yo con Lewis Hamilton coincidí en karting y le conozco hace muchos años. No puedo decir que somos amigos ni mucho menos, pero sí que nos hemos visto en el paddock y nos hemos saludado. Pero no es mi amigo, o sea, le deseo lo mejor y ya ha hecho historia, ¿no? En cuanto a Max Verstappen, no le conozco personalmente, pero no cabe duda que es el futuro de la Fórmula 1. Porque luego ganar, no sé, ganar es muy complicado, ¿no? Pero es el futuro de la Fórmula 1, claramente. Y es un talento brutal y es un auténtico crack. Y le deseo lo mejor. ¿Quién quiero que gane? Es que me da igual, yo voy a disfrutar igual, te lo juro, lo voy a celebrar igual. Voy a celebrar si este hace su octavo campeonato y marca historia ya prácticamente inrompible. O empieza a ganar Max Verstappen. La verdad que cualquiera de los dos se lo merece, sinceramente. Este año, ¿quién ha sido mejor de los dos? ¿Quién se lo merece más? Pues tampoco sabría decirte, tío. Porque es un campeonato de máquinas, la verdad. Y cuando Red Bull ha tenido un mejor coche, Verstappen ha ganado. Y cuando Mercedes ha tenido un mejor coche, Hamilton gana, tío. Y ha habido ciertos movimientos que no me han gustado. Yo creo que Max Verstappen está haciendo de Max Verstappen. Y es un cartista, es un carrerista nato. Y yo creo que tiene su propio reglamento. Cosa a lo cual comparto casi siempre. Pero creo que ha tenido acciones que se ha pasado un poquito. Que ha jugado al límite más allá del filo del reglamento. Y creo que ha habido actuaciones como la de Silverstone. Que sin ser aposta, claramente se ha equivocado Lewis Hamilton. Por lo tanto, ¿quién lo merece más? Los dos. ¿Quién quiero que gane? Me da igual, Fons. Te lo digo de corazón. No te saco entonces. Porque te iba a decir, vale, no me digas quién quieres. Dime quién crees. Y me lo ha respondido también. Entonces ahora me acabas de dejar aquí un pase legal. Cuando lo estaba contestando, estaba pensando. Me iba a preguntar quién cree que lo merece más. Tú ya te lo he contestado, tío. Me lo has girado por completo, eh, Roldán. Juegue, tío. Que trabajo en la tele, ¿sabes? Y yo... Totalmente, eh. Me has hecho todo el lío, macho. No, no, a ver. Si lo peor sabes que es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo no sé si en alguna de estas entrevistas que vamos a hacer esta semana en el canal... No sé si me mojaré o no. Pero es que la verdad es que lo que tú dices, lo que suena súper populista pero que es real... Es la frase de... Estamos ganando todos. Si es que al final con este campeonato los que estamos ganando somos nosotros. Los aficionados, los que lo cubrís profesionalmente, tal. Que el deporte crezca en internet, sobre todo en España. Está creciendo mucho. También por Fernando Alonso, evidentemente. Pero yo creo que incluso este campeonato, sin necesidad ni de Fernando Alonso ni de Carlos Sainz... Ya está trayendo gente por sí mismo. O sea, que luego encima les sumas el último podio de Fernando, por supuesto, tal. Pero que salimos ganando todos, ¿no? Yo siempre lo digo. Vosotros, los periodistas, los que trabajáis en televisión... Ganáis porque, evidentemente, tenéis más audíces, tenéis más gente. Los que hacemos contenido audiovisual en internet... Igual, tenemos más gente. Pero el que nos está viendo... Va a poder hablar con sus amigos de Fórmula 1... Porque le va a interesar. Porque van a entrar a verlo. Porque vas a poder hablar de lo que te gusta. Y es que ganamos todos con este campeonato. Y campeonatos como este hacen historia. Si tú me dices, ¿no? ¿Quién prefieres que gane? Fernando o Carlos o Verstappen. Coño, es evidente, ¿no? Pero, macho, Hamilton está muy bien. Pero es que vive muy lejos. No le conozco. O sea, quiero decirle... No tengo relación con él, ¿no? Y Verstappen tampoco. Entonces, sinceramente, no tengo amistad con ninguno. Me da igual quién gane, la verdad. No, no, claro. La nacionalidad siempre es un poquito una puerta de entrada. No, más fácil a... Y además que a los dos españoles les conozco bien. Y sería maravilloso. Quizás llegue en el futuro. Pero este año, lo que te digo... Me estás dando el giro para que te pregunte ahora quién querrías que ganara un Mundial entre Fernando y Carlos, ¿eh? No sé si quieres responder. O sea, estás ahora... Escucha, te voy a contestar. Fernando Alonso, al pin 2022. De repente, eso es una cosa que corre que no tiene ningún sentido. Carlos Sainz, el Ferrari. Acierta con la tecla porque está bien acertar una vez cada 15 años. ¿Quién gana? Bueno, no, perdón. Pues mira, tío, yo... Perdón. Está bueno también, mira. El girito. ¿Quién crees y quién quieres? Que te lo suena también el lío. Que te lo suena también el lío. Ahora, tronco, ¿qué pasa? Mira, que yo siempre me tiro a la piscina a muerte. Agua, tenga agua o no tenga agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, claro, antes te he dicho que realmente Verstappen es el futuro y el presente y Hamilton es el pasado y el presente, ¿no? Yo creo que quizás es lo mismo entre Fernando y Carlos, ¿no? Quizás pues Fernando es el presente y el pasado y Carlos es el presente y el futuro, ¿no? Lógicamente, tendería a pensar eso, aunque solo fuera por un tema de edad y de vida. Entonces, en ese sentido, si los dos se la tuvieran que jugar, a mí me gustaría, dado que ya es bicampeón del mundo Fernando, que probara ser campeón del mundo Carlos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que Fernando ha conseguido hacer algo que no lo va a conseguir Carlos y es imposible porque Fernando fue el primero. Y cuando pensamos en Fernando Alonso y lo vemos en el podio, esto es como el dulce de leche. O sea, te gusta por lo que te hace sentir. La nostalgia. Yo siempre he hecho la nostalgia. Te recuerda, o sea, te genera unos recuerdos, unos sentimientos, el corazón, la cabeza, ¿no? Cuando tú ves a Fernando en el podio. Entonces, es inevitable, ¿no? Que pensemos en campeón del mundo y pensemos en Fernando Alonso, ¿no? Pero ojalá Carlos lo sea algún día, porque es un tío que se lo merece también, también se lo merece, igual que Fernando, y es un currante nato y es un buen chico, o sea, que ojalá también lo sienta él en el futuro. Vale, entonces te quedas. Bueno, no tenemos la respuesta de TV Stapper y Hamilton, pero hay un poquito con Carlos y con Fernando. Sí que te la juegas. Yo, por supuesto, voy a cerrar este vídeo ya y no me pienso mojar en esta pregunta, así que vamos a... No, ya a ver, lo digo rápido. Yo realmente comparto parte de tu opinión, pero reconozco que, sobre todo por nostalgia, porque me crié y entré a esto por Fernando Alonso, gustándome que ganara cualquiera de los dos, evidentemente, aún así preferiría el tercero de Fernando por ese factor de nostalgia, ¿no? Porque al final, lo que yo siento viendo a Fernando subir al podio, como tú dices, no lo he conseguido con Sainz porque no me he enganchado en la época de Carlos Sainz, pero estoy seguro que habrá gente muy joven, que a lo mejor nos esté viendo ahora, que a lo mejor han entrado a la Fórmula 1 con Carlos Sainz, incluso en McLaren, ¿por qué no? Hace unos años cuando Fernando se tomó estos dos años sabáticos y para ellos Carlos Sainz es su Fernando Alonso y opinan de esa manera, ¿no? Porque al final, ese primer piloto español que quizá te hace engancharte a la categoría sea el que quieras y también entiendo perfectamente tu argumento de es un mundial frente a alguien que ya tiene dos, entonces, porque haya más pilotos españoles, ¿no? En el palmarés de la Fórmula 1, sería positivo, desde luego, ahí sí que ganaríamos todos, o sea, eso sería una locura, un mundial hipotético entre Fernando y Carlos Sainz. Pues nada, Roldán, muchas gracias por pasarte, por no mojarte con Verstappen y Hamilton, pero sí con la pregunta extra de Fernando y Carlos. Quiero, antes de acabar, que mencionemos un poquito, si te parece, que además vuelve este fin de semana también, lo del mundial de Fórmula 2, así de manera rápida, que ya sabemos que lo comentas tú en Dazón y tal. ¿Cómo lo ves? O sea, está la cosa entre piastre y no, más o menos, parece que se lo va a llevar. Wanyuzu creo que aún tiene algún tipo de opción matemática. ¿Cómo lo ves, Roldán? Más o menos, ¿quién crees que se lo lleva? Sí, opciones tienen muchos, todavía bastantes, porque hay muchos puntos, ¿no? Son tres carreras, más las vueltas rápidas de las tres carreras, más los cuatro puntos de las dos qualis, ¿no? Hay muchísimos puntos en juego. Sí que es cierto que Wanyuzu ya tiene el puesto asegurado en Fórmula 1 y lo único que quiere ahora es la supervicencia, siendo realistas. Entonces, la supervicencia la va a tener siempre y cuando no la lie fuerte, ¿no? Y yo creo que su objetivo ahora mismo es no liarla, ser subcampeón. Si gana, pues está bien el palmarés, pero realmente le da igual, porque el palmarés de Wanyuzu lo que puede hacer es en la Fórmula 1. Ahí es donde puede hacer el palmarés y nadie se va a acordar si en la F2 fue segundo, fue primero o fue cuarto, ¿sabes? Como Albon, como yo qué sé, como Checo, como cualquiera que... No, ¿quién se acuerda ya de hoy que Verstappen perdió con Ocon en la Fórmula... En la F3. No, en la 3, en la Euroseries, por ejemplo. En la Euroseries, perdón, perdón. Efectivamente. Entonces, yo creo que se lo va a llevar Oscar Piastri, ojo, por mérito, porque creo que es el mejor piloto ahora mismo de la Fórmula 2. Y aprovechando esto, yo creo que es un error en Matrix. Es un bug. Es un bug que Oscar Piastri fuera campeón de la Fórmula 2 y no subiera a Fórmula 1. Sí que es cierto que el reglamento el próximo año, el viernes, van a estar obligados a que los pilotos, tercer piloto de viernes, rueden en el Fórmula 1, pero aún así no tiene ningún tipo de sentido. Que el ganador de la Fórmula 2, suponiendo que fuera Piastri, no tuviera asiento en el Fórmula 1. Yo siempre pienso que Liberty o la FIA o alguien debería... Es muy complicado porque a ver a qué equipo lo metes o qué haces, porque es súper complicado, pero es cierto que es muy injusto que ese ganador de la escalera a la Fórmula 1... Dos cosas. Una, no tenga equipo para subir a Fórmula 1 y otra, ni siquiera pueda repetir en Fórmula 2 otro año más. O sea, que es una norma un poco que se entiende, porque al final la Fórmula 2 es como una escalera para seguir hacia arriba, no es un sitio para estar 7 o 8 años, pero al final, Oscar Piastri, bueno, sí, reserva de Alpine el año que viene, pero... Sí, pero es ridículo, o sea, es ridículo, porque fíjate, el presupuesto de... O sea, estos pilotos de pago, que se llaman, o pilotos, digamos, que el sponsor viene de su familia, porque al final de pago son casi todos con sus sponsors variados, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De 20 millones al año? ¿30 millones? Por decir una barbaridad, 30 millones al año, eso es una mierda comparado con lo que vale la Fórmula 1. La Fórmula 1 no vale 4.000 millones, entonces no tiene sentido que Liberty, quien sea, no reserve 20 kilos para que el ganador, que sea un pilotazo con la Copa de un Pino, no tenga sitio en algún equipo, ¿no? Es que creo que esto va a cambiar, estamos obligados a que cambie. Si no, la Fórmula 2 no tiene sentido que los pilotos cueste tanto llegar, porque la Fórmula 2, hablamos de la F2, pero es que antes de la F2 está la F3, la Alpine, las Fórmulas 4, o sea, llegar a la Fórmula 2 es prácticamente imposible. Llegar con opciones de ganar es un milagro. Ganar, no te digo nada, y encima no tiene asiento en Fórmula 1, ¿no? O sea, es un bug que espero que sea el último bug que vivamos en Fórmula 2. Pues ojalá, Roldán, porque desde luego merecerían una salida. Ya digo, la solución es complicada, creo, porque al final, ¿qué hace Liberty? ¿Le da dinero a Haas para que le se ve un asiento? ¿Coge un equipo pequeño? ¿Crea un equipo de ellos? ¿Y cómo va a competir un equipo de ellos? Es que tiene muchos matices que habría que ver cómo solucionar, pero estoy de acuerdo en que alguna solución. Podría haber una especie de fondos para el campeón de la Fórmula 2 y pagarle el asiento en algún equipo pequeño que siempre le puede interesar. En la Indy les dan un kilo, ¿eh? En la Indy. Por ganar la Indy Lights, ¿verdad? Sí, la Indy Lights es un millón de pavos que no te cubre la temporada, pero a lo mejor te cubre media temporada sin contar las 500 millas, una cosa así. Que oye, es una ayuda, es que en la Fórmula 2 te dan así una palmadita en el hombro y para tu casa, ¿sabes? Ay, Roldán, la de cosas que está mal y que hay que arreglar. Pero bueno, Roldán, muchas gracias de verdad por pasarte por aquí a hablar en esta sección de quién quieres y quién crees del campeonato del mundo que tenemos por delante, que va a estar emocionante sin duda. O sea, creo que con suerte, no te he preguntado siquiera, pero vamos, tú, escuchando tu respuesta, esto llega viva a Abu Dhabi. Sí, sí, sin duda, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además puede que lleguen empatados a puntos, ya lo sabes, que la estadística es fácil, es probable que lleguen empatados a puntos a Abu Dhabi. Sí, sí, es una probabilidad bastante alta, así que, bueno, lo que vamos a disfrutar en Abu Dhabi no tiene ningún sentido. Roldán, muchas gracias por pasarte, de verdad. Un abrazo, Fons. Roldán, muchas gracias por ver el video. Gracias.